Lola y Lola Lola y Lola Esto sí que tiene guasa, esclavo de mi trabajo, pa' que nada te faltara Y yo enamorado de ti, esto sí que tiene guasa, esclavo de mi trabajo, pa' que nada te faltara Lola y Lola y Lola y Lola y Lola Y cogidos de la mano, tú le vengas a él, que mi marido está trabajando Un día llega al hogar, y el niño de cuatro años Me dijo papá querido, la mamá te está engañando Y yo enamorado de ti, esto sí que tiene guasa Esclavo de mi trabajo, pa' que nada te faltara Y yo enamorado de ti, esto sí que tiene guasa Esclavo de mi trabajo, pa' que nada te faltara Lea, dole, 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 dole Lea, dole, 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 do ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!